Chuf Cuando me miras y mandas mensaje Vacilo al hablar ¿Te has dado cuenta? No, no creo que te des cuenta Que aún no estoy seguro Si es que cumplo tus requisitos A veces Yo mismo pienso demasiado, ¿sabes? O ¿será que también tú Me estarás estudiando? Son cosas que suceden día con día Y aún así Sigo viviendo y pensando en ti Si realmente La elección soy yo Tengo el valor de aceptarlo, ¿sabes? Sin saberlo Permití que nuestra vista Cada vez que te veo en pantalla Se volviera Se volviera Una gran telaraña Que nos uniera cada día Durante todas las mañanas La primera vez La primera vez que te dije que te quiero Me quedé sin respiración Me quedé sin respiración Mi corazón Se estremeció Se entumeció La primera vez Que tomé tus manos Mientras dormías enfermo y temblando Perdí el rumbo No supe a dónde ir No supe a dónde ir, ¿sabes? Lo único que sabía Es que Debía ayudarte Lo único que sabía Es que debía acompañarte Lo único que sabía Es que Me había enamorado de ti La primera vez que te besé Esa profunda sonrisa que tienes Quise despertar Porque había perdido la cabeza No te podía sacar de mi mente La primera vez que me recosté en tu pecho Durante todo el día no nos separamos Y subimos a un teleférico ¿Te acuerdas de aquel día? Entonces Por primera vez Supe Que sería para siempre La frase Odisivo Que significa Te quiero